Hola que tal amigos muy buenas tardes ya estamos aquí al aire la verdad este sinceramente mil disculpas porque íbamos a empezar el programa más temprano el detalle es de que pues realmente algunas situaciones por ejemplo en un servidor que llegaron algunas personas a buscar los servicios entonces por eso mismo yo les encomiendo una gran disculpa aquí vamos a iniciar con este programa ya les habíamos comentado la vez pasada que iba a ser los viernes los viernes también a partir de las 6 pero por problemas este por problemas de técnicos más que nada de que nos está fallando un poco el internet estamos haciendo los programas ahora los viernes vamos a empezar a las 5 de la tarde claro de hecho una gran disculpa porque pues ahora sí que que realmente el interreno ha estado fallando un poco por eso la vez pasada el programa se se divirió un poco bastante fuerte además que más quisiera uno quedar bien pero pues a veces nosotros no tenemos la disponibilidad de todas las cosas así de esa forma bueno pues les agradezco mucho a todos los que están con nosotros hoy en el programa llevamos como el programa 8 9 más o menos y que gran gusto y que gran placer que hay mucha gente que nos sigue la verdad si nos está siguiendo en línea que ya mucha gente este está con nosotros realmente en cada uno de los momentos cuando se prende el incentivo como le han dado alguien por eso mismo han recibido el mensaje totalmente si el mensaje de de nuestro programa el programa de ustedes el programa que va a estar con ustedes que bueno me da muchísimo gusto muchísimo gusto este muchísimo gusto el saber que ustedes estén con nosotros en línea la verdad hoy venimos un poquito cansados no físicamente un poquito cansados de mentalmente hemos tenido algunos trabajitos muy fuertes muy 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 difíciles muy muy este duros de ayudar a la gente hemos estado bastante fuertes trabajando hemos estado ayudando a gente que que ha llegado a las manos de un servidor y que le hemos puesto todo todo el empeño para que salgan adelante incluso les digo hace una media hora de termine unas de una unas cosas cosas con un amigo con un compañero sí que realmente estamos ayudando y muy fuertemente bueno pues yo los invito como en cada programa los invito a que a que la persona que quiera que les salga las cartas toda esa persona que quiera que que estemos con ustedes viendo parte de lo que es lo de las cartas este los estamos invitando a que nos manden el nombre de completo con los apellidos y la fecha de nacimiento y su signo zodiacal luego me piden que le lea yo las cartas pero pues realmente no me mandan todo completo me lo mandan por partes incluso a marcela trujillo nancy samudio hola hola buenas tardes si me puede leer la carta soy del 26 de octubre de 1998 me llamo cintia fernanda tejeda aquí hoy yo y soy el campeón ese ese ahorita nancy samudio pastillado 28 de junio de 1935 ellas son de ahorita de ribera casa también lo está viendo leona moscoso treviño hola saludos soy tauro sí loana moscoso nos da gusto sí pero nos falta tu fecha de nacimiento tu nombre tus apellidos si te las vamos a leer pero nos mandas nombre y apellidos completos para que no haiga un una falla de nada ahora sí hola hola buenas tardes ángel si me puedes leer la carta soy del 26 de octubre de 1998 me llamo cintia fernanda tejeda criollo y soy escorpión claro que sí ahorita vamos a ir escribiendo todos los nombres que nos está mandando la 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 confianza nos está dando la gran confianza de leerles las cartas aquí en el programa se los recuerdo como hay mucha gente que se amontona hay mucha gente que que luego en el programa no nos da tiempo de leérselas a todas una mil disculpas por eso mismo se las leemos nada más uno dos tres minutos no podemos leer todo porque el motivo es de que cuando hay tiempo se les puede leer bien 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 más que nada y cuando no se le dice lo más importante lo 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 que esté lo que está relevantemente a punto de hacer algún daño o si tienen algún daño físico o este o en su hogar en su trabajo pues nosotros si le vamos a dar esa esa veniencia antes de marcela trujillo es mi mamá gracias doña marcela y se me equivoqué de fecha ya te la mandé correcta ok muchas gracias doña marcela muchas gracias mira aquí está con nosotros doña marcela y creo que es del cedro parece que sí que es del cedro doña marcela muchos saludos por allá toda la gente del cedro toda la gente aquella que que en un tiempo le han dado trabajo un servidor en las escuelas en la primaria en la secundaria que ahí estoy un tiempo dice alex se guevara hola alex muchas gracias sí este aquí estamos dice marlín sánchez jara para mi esposo porfa benito manuel reyes vela 1985 acuario claro que sí mira nos estaba creo que esperando no nos estaban esperando el programa yo creo que ya la gente sabía más o menos que íbamos a entrar a esta hora porque siempre decimos una y nos nos atrasamos un poco de tiempo bueno en lo anterior como se los acabo de decir este hubo un poquito de trabajo gracias a dios ahorita en la tarde y pues quedamos que a las 5 pero realmente miren el tiempo nos gana siento que el día no me ha alcanzado ni mero apenas y comemos y estamos aquí con ustedes invitándolos a todo esto si el programa es de ustedes ya saben aquí estamos ahorita vamos a empezar a escribir mientras estoy como todos ustedes deben de hacerlo como todos ustedes aquí en la pantalla deben de hacerlo estamos compartiendo la página y así les voy a pedir a todos ustedes que compartan con sus amistades con sus amigos con su familia si que compartan todo esto lo que es esta línea la compartan la página para que nosotros podamos crecer dentro del programa porque el programa como yo se los digo es de ustedes no es mío es de ustedes el programa es para que crezca por ustedes yo los invito a que compartan esta página si y este ahorita vamos a empezar a inscribir yo estoy con todo aquí compartiendo mi mi propia página verdad compartiéndola y por ahí unos saluditos que nos están mandando a ver a adrián ramos garcía dice hey hola adrián cómo estamos estamos bien esperemos que sí fernando nieves dice hola buenas tardes buenas tardes fernando cómo estamos espero que estemos bien de salud bien en todo lo que transcurra alrededor de ti lo que gira ya que por ahí mantuvimos una plática quedó pendiente porque me me dejaste enredado con eso de que te gusta ver parte de lo insólito verdad y pues ahora sí que así son las cosas saludos igualmente yo gracias dice por ahí nos mandan más saludos de verdad estamos 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 con ustedes en serio en este programa con ustedes ustedes son los que lo van a llevar a crecer ustedes son los que van a llevar este programa a salir adelante nosotros estamos aquí con el programa para la comunidad no para nosotros personalmente es para todos para la comunidad para tus amigos para tu familia para todos para todos para todos estamos aquí en este programa y espero espero que no hay inconformidades ya que ven que el programa es muy poco muy poco tiempo el que tenemos y luego si nos llegan un buen de invitaciones nos llegan dice para que no llegó una un whatsapp dice yo toca yo dice pero pues hay que meterse a la línea la verdad este gracias a dios o sea estamos en todo esto gracias chiqui porque ya vi que nos están viendo también si vayas que nos están cayendo y nos están lloviendo nos están lloviendo bastante también por ahí un saludo a nuestro amigo neto duramai que se acaba de de meter a la página si mira nada más salud de méxico claro que sí fue hoy para bustamante te saludamos vaya que sí ya vi que todos 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 estamos aquí reunidos es una reunión familiar muy grande muy muy grande y me da un gusto y un placer que todos estemos con la página yo les digo compartan 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 no es difícil nada más es decir invitar y ellos mismos se van a compartir con la página totalmente bueno vamos a empezar a escribir los nombres con las personas que ya nos están mandando que son bastantes ya son varias son como unas 10 personas hoy la vez pasada le leímos las cartas a casi 16 personas en un programa hoy yo creo que vamos a tener que romper récord porque no nos vamos a tomar mucho discúlpenme si nada más les digo lo necesario lo que veo lo más fuerte lo más débil pues lo dejo atrás y me sigo con las próximas para que ustedes también no sientan que hay este por ahí alguna preferencia por alguien eso sí lo digo y la persona que guste contactarnos en el programa ahí está el número es 296 150 03 y si esa persona nos marca este nos marca entonces como nos va a marcar más rápido le vamos a leer las cartas verdad porque ya ven que una llamada luego pues ahora sí que que invita a ser más rápido y más probable la esa no es preferencia pero es estar con acorde a que sea una llamada una llamada súper súper si rápida es más rápido si bueno yo ya lo estoy lo están viendo dicen saludos ángel aquí andamos claro que sí netito ya sé que por ahí andas en la chamba por ahí a ver este a ver cuando nos vemos en un partido de fútbol en Faisán el domingo vamos a jugar a las 11 de la mañana en Faisán bueno ya nos están mandando nombres apellidos signos zodiacal fecha de nacimiento quién sería la primera persona que vamos a ponerle por ahí tienes la lista por ahí me la pueden pasar es loana moscoso treviño no tiene no no tiene fecha de nacimiento no tiene este de nancy samudio apastillado bueno a ver nancy nancy samudio raúl huesca claro que sí hermano como samudio apastillado oye su apellido está muy raro es geminis 28 06 del 70 que es es cáncer es cáncer ok es de mil novecientos qué cáncer del 75 y ahí sigue esto es la 1 y ahí por ahí siguen raúl huesca dice cintia fernanda tejedak yoyo ese nombre como que me suena verdad ya lo ha pedido varias veces ajá 28 10 que es del 98 26 26 perdón cintia fernanda escorpión pero ya se lo habíamos echado a ella se lo habíamos puesto voy a guardar mi historial ajá ándame si estaría mejor verdad bueno de ahí sigue benito manuel reyes vela también ese benito manuel creo que ya lo habíamos a la esposa de benito manuel reyes vela le vamos a pedir que nos mande la fecha de nacimiento completa nos pone de mil novecientos ochenta y cuatro de acuario pero no nos pone el día y el mes ahora sí ahora sí que nos pueden mandar por favor sí a ver este por ahí dice 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 froy parra bustamante dice salúdame ángel creo que sí froy sí ya te saludamos a eric casa gracias eric aquí estamos ya ves en el programa estamos a un ambiente total con este programa sí aquí le estamos dando duro 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 la chamba ya sabes que este digo mexica se están uniendo muchos muchos el programa dice pues ya tienes que tomar dice armando alvarez de no aprovechen eso porque no es ahorita hora de de messengers estamos en un programa serio y ese programa se ve muy serio a ver este el otro es benito manuel reyes vela pero no no este vamos a ver si vamos a anotarlo a ver si nos mandan del ochenta y cuatro es acuario acuario dice no sabemos que fecha sea ni que mes la unidad que nos mandó fue nancy samudio verdad y este y cintia fernanda son los mismos que están mandando fernanda tejeda criollo y nancy samudio pastillado nancy samudio nos falta es del 28 del 06 del 85 del cáncer y de ahí vamos a ver dice marcela trujillo dice que nos mandó la fecha completa dice marcela trujillo que nos mandó una fecha antes de vamos a ver vamos a checar marcela marlin sánchez jara benito manuel reyes vela de 29 de enero del 1985 y el 29 de enero dice marlin de enero del 85 la otra oye te había corregido la fecha es del 1976 marcela dice marcela 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 dice marcela 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 es nancy samudio apastillado ajá es el 76 que es del 76 es del 72 no el 75 bueno de nancy samudio apastillado muy raro el apellido de benito manuel reyes vela es del 29 del 01 del 85 y ahí ya quien más nos faltaba este cinta fernanda tejeda criollo también nos falta este nos faltan por ahí bastantes 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 todavía bueno vamos a iniciar con nancy samudio apastillado del 28 del 06 del 72 vamos a ver por ahí saludos ángel aquí andamos si este por ahí por ahí por ahí vamos a ver a nancy vamos a ver nancy que nos separa eh dice tic tic hola buenas tardes ángel si me puedes leer las cartas soy del 26 de octubre de 1998 me llamo cintia fernanda tejeda criollo y soy escorpión ya la tenemos verdad a cintia ya la tenemos eh nancy samudio apastillado 28 de junio de 1975 es del 75 no es del 72 por fin nancy samudio apastillado aquí me pone dice marcela trujillo nancy pastillado hola saludos soy tauro loana moscoso mira si nos pone seres tauro pero queremos nombre completo fecha de nacimiento y queremos el signo zodiacal ya lo tenemos pero o sea que anda perdida doña marcela porque no se acuerda bien de la fecha de su mamá es del 76 ya me lo puso bueno ángel pusiste mal la fecha si ya nos dimos cuenta no me reclamen soy un ser humano tengo errores tengo errores y los errores se pagan en serio bueno vamos a iniciar con nancy vamos a iniciar ahorita la primera tirada de cartas y vamos con cintia dice mmm como dice ángel pusiste mal la fecha no pero es que pues ya cuando nos agarramos con las cartas ya hay otro rollo si es que estamos viendo dice uriel ya pásala se va a terminar el tiempo porque no te preocupes uriel gonzález estamos 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 este estamos conscientes de que luego el tiempo no nos alcanza si porque luego pues el tiempo se va demasiado rápido y no estamos convicientes de lo que pasa si eh doña nancy samudio eh aquí las cartas me están diciendo ay que chismosa hereduriel está bien atento eh en el nombre sea de dios de nuestro señor en el nombre sea del padre del hijo y del espíritu santo en el nombre sea de la santísima trinidad gracias gracias mime ahí estamos ahí estamos ya ves paulina lópez montero del 22 de junio de 1991 espérame ya empecé a tirar cartas por eso no me gusta hacerlo antes de fernando contreras sánchez de 19 septiembre de 1980 virgo bueno a ver vamos a ver vamos a ver ah el cansancio físico deteriora muchas situaciones wow como que estas cartas están medias poseídas sí porque ahorita me están dando una visión diferente sí a ver las cartas me dicen doña marcela es usted una persona de perdón doña nancy es una persona de piel morena morena un poquito oscura dicen las cartas que tiene algunos problemas los problemas que siempre ha tenido que se siente encuartada es porque hay una persona a su alrededor que es un poco antes no era tan celosa y ahorita sí está celosa esos problemas siempre le han redondeado dicen las cartas que por esa relación bueno usted es una persona de mucho triunfo el detalle es que los problemas han han salido adelante sí porque hace mucho tiempo usted tuvo un problema con una mujer apiñonada esa mujer apiñonada le provocó unos problemas por una importante suma de dinero acompañada de una mujer blanca que siempre siempre han andado juntas esa persona han sido malora con usted y a pesar de todo lo que le han hecho dicho y todo este esa persona usted es una persona que siempre ha salido adelante porque porque ha sido una persona ahorrativa porque ha sido una persona que siempre ha estado protegida por una persona morena clara hay una persona morena clarita que alrededor de usted este es de camino casi no se ven dicen las cartas que pronto va a llegar de visita a su casa que recibirá esa visita de esa persona que tiene mucho tiempo que usted no ve tiene más o menos calculadamente así como unos de 3 a 5 años que usted no ve esa persona esa persona va a regresar ahí a su casa la va a visitar la va a felicitar pero las cartas me dicen que tenga mucho cuidado porque el detalle aquí es de que en su casa le han tirado muchas cosas le han tirado hasta lo que no se diga con tal de verla destruida o sea lo que usted es una persona que aunque poco en sentimientos poco va a la iglesia va a pedirle a Dios por su semejante este últimamente se le han dado la la cávida de hacer oraciones en su casa y eso es muy importante ¿por qué? porque las oraciones que usted está haciendo las lleva continuamente a ir evolucionando y echar afuera parte de lo que hay claro para que usted pueda quitar lo que está en su casa para que usted pueda quitar ese problema necesita que vaya una persona que trabaje espiritualmente para que le pueda retirar lo que tiene ¿por qué? porque eso es un trabajo para destrucción ustedes han intentado por lo máximo salir adelante pero siempre les ocurre o se les pasa algo en contrariedad de lo que ustedes tenían planeado y lo económico se les desgasta en abrir y cerrar de ojos eso es lo que me dicen las cartas para nuestra amiga Nancy Zamudio ¿sí? ahora vamos a ir con Cintia Fernanda Tejeda Criollo es apenas una jovencita ¿sí? ¿qué más da? una jovencita que está sufriendo por su vida que quiere saber por su futuro Cintia se ve en puerta te voy a decir algo ¿eh? una boda se ve en puerta una boda se ve en puerta una petición muy grande y que no cualquier persona tiene el valor de hacerla dicen las cartas ¿sí? que eres una persona que te gusta mucho caminar que te gusta mucho andar ¿sí? que no eres estable ¿por qué? porque eres una persona que como tú va de los nervios a veces has llegado a pensar en irte muy lejos te has desesperado mucho últimamente has tenido algunos problemas serios pero los problemas serios que te vienen no es por otra cosa ni por otra razón de brujería es por tus nervios debes de estar tranquila debes de estar densa la carta me dicen que hace tiempo te fue retirado te fue retirada de tu lado una persona una persona a la que tú no sé si quisiste mucho o de verdad la amaste dice que esa persona la carta me dicen que esa persona era un hombre apiñonado un hombre al cual este tuvieron mira no te engaño lo tuviste en tus manos ¿sí? hace tiempo él estaba contigo en cuerpo y pensamiento pero lamentablemente mira le hicieron un trabajo de separación se los alejaron se lo alejaron con un trabajo muy fuerte ¿sí? que le hicieron se lo hicieron por envidia porque era una adicción de lo cual esa persona tu tu gente decían que no te convenía que por eso mismo te lo iban a alejar y no fueron ellos sino que realmente fue una persona ajena a tu familia que te lo lo retiró de tu lado por el motivo de que no los quería ver juntos causaban mucha envidia porque esa persona es muy trabajadora porque esa persona es muy luchista aunque tenía un como todos los hombres un vicio ¿verdad? ¿sí? y lo alejaron de tu vida por ese lado esa persona va a regresar ¿sí? aunque ya al pie de ti esta otra persona pero pues ahora sí que la decisión la vas a tomar tú en este momento te sientes enamorada pero pues lamentable y desafortunadamente el amor cuando retiran a una persona de tu lado por medio de un trabajo de brujería el detalle es que cuando esa persona vuelve a encontrarse con aquella persona de la cual estuvo viviendo muy enamorada ¿sí? este realmente vuelven a regresar vuelven a regresar en la cima tarde o temprano porque los trabajos tienen un final los trabajos se terminan y cuando se terminan esos trabajos o cuando se quitan aquellas personas regresan a volver a unirse porque tenemos cuatro elementos cuatro elementos lo que es el fuego la tierra el aire y el agua uno de los más poderosos que podemos decir que es el agua y aparte el elemento del corazón el amor lo que es el verdadero amor cuando existe un verdadero amor por mucho por mucho que quieran alejar a esas personas las alejan las hacen que se odien las hacen que se vayan lejos las destierran del mundo de los demás pero les digo algo el amor el verdadero amor no lo puede destruir nadie solamente un cambio de la naturaleza que Dios le dé a ese a ese sentimiento ¿sí? así que vamos con nuestro amigo Benito Benito Manuel Reyes Vela que es el signo de acuario vamos a ver vamos a ver manda no está antes de está antes de Benito no Paulina está mucho más después López Montiaro está mucho más después ya después de Benito vamos a ver vamos a ver vamos a ver si vamos con Benito y después vamos con Paulina vamos a ver a ver qué que pasa sí sí porque está Benito antes de de Paulina a nuestro amigo Benito vamos a partir las cartas de esta manera ¿sabes? vamos a ver a ver qué onda sí nuestro amigo Benito es de camino él anda en caminos anda lejos anda afuera anda anda caminando pero él piensa en su relación en lo económico le ha ido un poco mal ¿sí? él quisiera regresar a su casa y él este pero el detalle es de que pues ahora sí que él que más quisiera regresar a su casa pero en lo económico le va mal piensa mucho en su retorno le voy a platicar porque él es su esposa es la que nos mandó los nombres ¿verdad? yo te voy a comentar algo amiga sí fíjate que a nuestro amigo Benito le está yendo mal porque donde él está es un problema de envidia él es una persona trabajadora pero el detalle es que hay mucha envidia mucha mucha envidia amiga tú que nos mandaste el nombre de Benito Manuel se ve que eres una persona morena de piel oscurita sí y entonces aquí las cartas dice que con seguridad hay una persona que les ha causado muchas envidias que le ha causado muchos problemas se infiere que a nuestro amigo Benito en el lugar donde anda que anda afuera anda sufriendo un poco entonces hay un hay un trabajo de maldad que le hace salir adelante en lo económico él tiene derrumbada las las barreras del tiene derrumbada las barreras del dinero su barrera del dinero no le rinde económicamente han dado muy mal y este por aquí perdón por ahí dicen que hay un trabajo de este desalación para para nuestro amigo Benito dice que hay un trabajo de salación que ese trabajo se lo hicieron hace un buen tiempo y que entonces no encuentra un trabajo normal y formal aparte de que hay un detalle aquí se infiere que las cartas me están diciendo que es una persona que le gustaría progresar pero lamentablemente no lo han dejado progresar por esa manera y dicen las cartas que luego hay momentos en que él se pone muy triste y se deprime se pone a llorar este me dicen que por ese mismo tipo de trabajo que él tiene él luego intenta retirarse del lugar donde está pero que no que no no muy fácilmente se retira realmente este hay que ver que nuestro amigo Benito busquen ayuda busquen ayuda para que le puedan quitar ese trabajo este busquen busquen ayuda para que le puedan quitar ese trabajo y pueda pueda salir adelante nuestro amigo Benito ahí saben ahí tenemos el número de teléfono si este me gustaría que si tienen confianza en un servidor ahí está el número el 296 150 03 si hay que darle hay que darle apoyo a nuestro amigo Benito en cuanto ustedes gusten la verdad el programa es para ustedes y los servicios se hacen de esa manera entonces por eso mismo estamos en la línea con ustedes si por ese lado queremos que todo se se lleve bien dice dice y falto y yo falto dice Uriel dice saludo saludo maestro Luis Anthony González Pedraza Navia saludos hijo saludo muy bien todo que bueno que gracias David gracias gracias por ese ese like que nos da si este la verdad estamos estamos con el programa a que da temor si este dice falto yo dice Navia saludos maestro Adriana Ruiz dice María Adriana Ávila Ruiz del 8 del mayo del 89 ahorita ahorita vamos a ver dice todos todos quieren que se les vean las cartas pero porque mejor no nos marcan porque no nos marcan por teléfono márquenos estamos cerca tenemos teléfono tenemos línea y se pueden marcar más rápido las cartas dice María Soledad Catalina dice Luis Uriel ya ves por eso estamos hablando Uriel también querías tus cartas dice María Sánchez Jara dice para mi esposo Benito Marlín Sánchez eh busca ayuda para tu esposo busca ayuda porque la verdad él anda muy mal anda muy desesperado eh últimamente se deprime mucho y pues tenemos que darle que darle el apoyo suficiente para que no se deprima tanto y aquí le vamos a leer las cartas ahorita en vivo y a todo color como ven te las avientas si o no neta que si no es un leay eh es un peque vamos a vamos a vamos a escribir a las personas que faltan y van a ver como vamos a cerrar el programa tan especialmente hoy eh vamos a ver ahora si le vamos a dar el jaque vamos a la lista dice Paulina López Montero es la que seguía después de Benito es Paulina López Montero López Montero López Montero 26 22 06 cáncer cáncer eh tenemos una llamada entrante vamos a ver eh creo que si le alcancé a contestar perdón no lo escuchaba es que tengo disculpame tengo el celular este en silencio disculpame vuelve a marcarme sale vuelve a marcarme y ahora si me lo pongo aquí enfrente porque no lo puedo tener muy enfrente es Paulina López Montero Fernando Contreras Sánchez Sánchez del 15 0 09 a ver wow si buenas tardes buenas tardes quien nos habla maria soledad maria soledad si se escucha el micro permíteme tantito si se escucha si se escucha la llamada no es maria soledad si apellidos rodríguez treviño rodríguez treviño rodríguez treviño fecha de nacimiento mami el 2 de enero del 63 del 63 eres del signo de capricornio capricornio permíteme no me cuelgue te voy a extender las cartas vamos a ver vamos a ver vamos a ver mira de donde nos marcas bueno bueno de donde nos marcas aires de la comunidad del arenal aires de la comunidad del arenal de aquí cerquita claro que sí o si lo conozco el arenal está muy cerca de aquí de ciudad cardel estamos muy cerquita y vamos a ver de chel de castro gracias gracias chel dice ofelia dominguez me recomendó jorge de jiménez gracias a tu lo cliente de trache estoy leyendo permíteme tantito mientras estoy maestro ángel no me ha leído mi horóscopo por favor de castro hay que mandar nombres y apellido espérenme que estamos escribiendo es que en serio sí sí eh en serio que que está esto pero si súper cargado verdad bueno nuestra amiga maría soledad me suena un nombre casi muy artístico eh amiga maría amiga maría las cartas me están diciendo algo te hago una pregunta si eres de piel clara verdad si eres apiñonadita si mira maría soledad tu tienes un trabajo un trabajas en algo de gobierno no no tienes una labor fuera de tu hogar bueno ahí te lo voy a decir mira aquí las cartas me dicen que hay un problema con una persona apiñonada lo hay o lo habrá con una persona un hombre apiñonado y un hombre moreno oscuro el hombre moreno oscuro nos está señalando que hay un problema en el trabajo por una importante suma de dinero bueno eh las cartas te van a señalar te señalan que el problema será para ti por esa cantidad de dinero pero que las cartas me comentan que dicen que son puros chismes que serán chismes lo de lo cual a ti te van a llegar a acusar por esa importante suma de dinero dicen las cartas dicen las cartas que esa persona quiere salirse con su triunfo porque lo que quieren es retirarte de ese lugar pero pues no habrá problema porque vas a recibir una ayuda de una persona de una mujer morena oscura y una mujer morena clarita son las que te van a ayudar mucho en este tipo de problema como ves me dicen que eres una persona que te gusta caminar que te gusta ser una persona ejercitable pero me señalan también que últimamente este no te dan ganas de hacer nada que nada más te la quieres pasar acostada exactamente bueno te lo voy a decir por qué porque las cartas me están comentando que cerca de tu casa hay una persona que te tiene mucho odio siempre te ha tirado chisme y ha hablado de ti hasta lo verde cosas que no son reales y me comentan las cartas que esa persona siempre te anda tirando no nada más con la lengua sino que ha ido a lugares a extraer cosas para poder tirarte en tu hogar porque a ti lo económico no te rinde para nada luego hay días significativos que me dicen que te toma un fuerte dolor de cabeza en la parte de atrás de la nuca como si te estuvieran clavando algo es pasa o no pasa si pasa eso es lo que me está diciendo la carta mira María Soledad debes de recurrir a ayudarte busca apoyo busca quien te ayude porque esto esto que te está pasando ahorita no creas que es nada bueno puedes ir al médico te van a decir que es en migraña puedes ir al médico te van a decir que es inflamación últimamente el dolor de cabeza no te ha abandonado tomas analgésicos tú sientes que se te calma pero inminentemente el trabajo no se quita lo que pasa que a tu casa lo que le regaron fue tierra de panteón pues sal siete sales que le regaron a tu casa en la entrada y el detalle es que el detalle es que ese trabajo está haciendo efecto apenas últimamente porque llevas un año batallando con lo económico más o menos como un año más o menos es así o no es así amiga por eso mismo busca ayuda busca apoyo busca quien te ayude para que vayan a limpiar tu casa que saquen lo que hay ahí hay que hacer un tipo de labor en ese hogar para que se te pueda limpiar tu casa se te acaben tus problemas y llegue tu tranquilidad como la tenías antes orale bueno muchas gracias la verdad te agradezco tu llamada si gracias nada más nos vamos de dos a tres minutos con el programa porque ya ves que son muchísimos los que están pidiendo las cartas gracias gracias te agradezco tu llamada y que bueno no y te puedo pedir un favorcito amiga soledad si comparte la línea compártela con tus amigos con tus amistades ya ves el programa no somos un chanchullo no no tratamos de adivinar somos gente segura gente de lo que estamos haciendo el programa es para todos ustedes y la verdad queremos si queremos que este queremos que la gente que necesita del apoyo de la fuerza de un servidor de los hermanos de los ángeles de los arcángeles que estás viendo en frente este gente que reciba esa ayuda y ese apoyo con fuerza como la vez ok muchas gracias ok muchas gracias y 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 amiguita porque aquí estamos preparados nada más para las puras cartas lo demás lo puedo ver personalmente en mi casa y ya podemos saber qué pasa porque nos preparamos nada más para esto leo dice catalina aguirre maría adriana ávila ruiz esta de maría adriana menciona el nombre por ahí 0805 del 89 tauro tauro miren hoy tenemos más hoy tenemos más menos tiempo los martes hay más audiencia este por eso mismo yo antes de nada me disculpo no pues nos da tiempo de todo y salón por aquí nos están marcando a ver quién nos marca quién nos marca oye no me hola buenas tardes me volví a colgar sí buenas tardes quién nos habla perdón marlín sánchez jara acabamos de echar las cartas acabamos de echar las cartas a tu nombre ajá quieres saber cómo te podemos dar la solución mira marlín este me deja leer las cartas y ya después de que de que termine el programa me mandas un mensaje o me marcas y ya yo te puedo dar la solución para que no se retiren muy tarde las las tiradas de cartas que tengo pendientes sale si mil disculpas y ya cuando termine el programa de marcas si gustan marcarme y ya nos ponemos de acuerdo que te parece orale gracias marlín gracias por tu llamada y te agradecemos el cumplido la verdad una gran confianza en un servidor orale bueno pues ya ven ahí está la respuesta del público ahí está la respuesta de de la gente que está viendo el programa la verdad no se imaginan cuál tan grande es el gusto y el placer de de ver este este tipo de respuestas que por ahí van a ver ahorita se van a dar cuenta todos todos y cada uno de ustedes que el que va a rebotar el mincar va a ser ahorita uno de por ahí van a ver dice fernando contreras sánchez es del 15 del 09 del 80 es un hombre apiñonado su pensamiento anda todo encuartado aunque a pesar que es una persona de triunfo éxito y dinero últimamente la economía le ha ido muy mal tiene un problema serio un problema que no sé a veces me da no sé qué y me hubiera gustado que me hablaras fernando para que me dijera si puedo decir todo o no puedo decir todo por televisión al aire más que nada eh dice las cartas que tú en cuerpo y pensamiento andas muy preocupado andas encuartado sí porque tienes problemas económicos tus problemas económicos antes serás una persona que suponía lo económico bastante fuerte tenía mucha suerte en lo económico en el dinero en el amor también tenía mucho mucha suerte las cartas me dicen que eres una persona que comparte de celos no sé ahorita si se toca al pareja es una mujer del mismo tono de piel de tu mismo tono de piel dicen las cartas que hace un buen tiempo tú tuviste un problema con un amigo o amistad y que tú de esa persona recibiste una poca de amenazas entonces me están diciendo las cartas que esa persona por la cual tuviste el problema fue por una mujer morena oscura la cual esos problemas se realizaron por muchos chismes calumnias injurias cosas que tú no creíste y que tú fuiste a reclamar las cartas me están comentando que esa esa ese problema de tiene más o menos como cuatro años de cuatro años para que fueron tu cambio de vida por chismes calumnias injurias que tú a pesar de que hablaste las tres palabras firmes esa persona si no se quedó conforme te amenazó y te dijo muchas cosas más sin embargo esa persona no este no sucumbió en golpearte ni hacerte lo que te decía sino que cuando se enteró su esposa te mandaron hacer un trabajo un trabajo de brujería lo cual ahorita sientes sientes como si anduvieras enfermo como si estuvieras cansado luego tus pies sientes como si te anduvieran animales si luego de tu brazo sientes como si trajeras este si es que conoces del campo como si trajeras pequeños animalitos que se llaman pinolillos que son hijos de las garrapatas y las chatillas así sientes luego luego en tu cara en tu brazo y en tus piernas porque porque el trabajo que te hicieron fue para destrucción completa últimamente te has sentido un poco mal de salud pero esa consecuencia del mismo trabajo ese trabajo tiene una finalización ese trabajo que tú tienes encima y que te está yendo muy mal si aquí las cartas dicen que no cuenta más de seis años para el trabajo y ya llevas cuatro así que tú debes de procurarte ir a algún lugar donde te ayuden donde te apoyen sabes por qué porque este ese trabajo tiene un final y cuando ese trabajo tenga el final tu piel se te va a empezar a burbujear como si tuvieses quemado si entonces ya después ya después de ahí que te pase eso y ahí tu piel se te va a tu carne se va a empezar a abrir y es la finalización del trabajo aquí no hay más detalles hey hey a no escapar a no escapar no 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 que venga en vivo para que vean que si estamos en vivo no huyas cobarde no huyas y entonces aquí dicen las cartas amigo si que procures ir a algún templo algún lugar donde más te puedan ayudar te puedan quitar ese trabajo porque la verdad si se te inflaman tus pies tu espalda te duele tu brazo se desniembra es por la misma situación del trabajo a pesar de que eres una persona de orden físico tú comes normal y todo y te preguntas que por qué es la consecuencia de la enfermedad ese es el gran detalle si a nuestro amigo fernando paulina lópez montero y paulina lópez montero estás pensando en la inmortalidad del cangrejo en serio voy por eso nada más listo por paulina lópez montero está muy pesado su su aura está muy muy fuerte avienta un sueño tremendo dice las cartas estás encuartada porque últimamente has tenido unos problemas serios esos problemas serios han sido porque hay una mujer blanca que te anda molestando y no es más tan solo a ti anda molestando a tu relación es lo que anda haciendo esa mujer blanca que anda molestando a tu relación piensa que tiene el triunfo por qué porque esa mujer es de las personas que le gusta le gusta sustraer lo que ella quiere por dinero o con dinero o sin dinero sí ella aquí las cartas me dicen que te sientes encuartada por ese motivo porque tu relación sientes que va decayendo poco a poco pero mis cartas me dicen que hay una persona una persona compañera de trabajo de hogar o amistad de la familia sí dicen que este las cartas que esa persona te va a ayudar esa mujer a la cual te digo es una mujer de camino es una mujer de la vida alegre es una mujer que la cual este le gusta molestar le gusta estar molestando a la humanidad sí a pesar de que ella no es feliz no quiere que nadie sea feliz y como ella dice con dinero baila el perro sí se da sus gustos y hace lo que ella quiere en cierta forma todo lo que obtiene esa persona amiga paulina lópez montero todo lo que esa persona lo tiene no lo tiene por las buenas lo tiene por la mala entonces el detalle es aquí de que ya este ya elocuentemente esa persona ya ya no vive su vida sino que vive la vida ajena hay veces que te dan ganas de irte te sientes molesta te sientes agobiada de que ya no quieres batallar más con esa lucha pero te digo algo todo 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 lo malo que te rodea tarde o temprano se te va a terminar porque porque a pesar de que tú andas encuartada piensas por esa relación este tiene ese problema de moralidad que te deprime si debe de tratar de salir adelante es una persona de un género muy grande muy profundo o sea no cualquier persona tiene tu dulce lo dulce de tu sangre no cualquier persona este tiene esa carismaticidad que tú tienes para sustraer a las personas no te depriman échale gana todo pasa y la verdad en la vida si hay necesidad de apoyarse más en otra persona adelante apóyate haz tu puente cruza el río y adelante tú eres una persona con muchísimo muchísimo carácter para poder hacerlo y lograrlo este lo anuncio antes de todo lo anunciante de todo me van a disculpar ya se nos terminó el tiempo no empezamos a tiempo pues por consecuencias mayores de trabajo pero yo les puedo decir algo discúlpenme discúlpenme la última tirada de cartas la vamos a hacer para catalina aguirre villa quien es la que nos pidió la 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 siguiente nos vamos a quedar pendientes a las personas que ahorita nos están pidiendo nos están pidiendo las cartas y que no se los voy a poder echar por falta de tiempo porque pues el programa que viene es de nuestro amigo mota que ya se nos fue no sé si nos lo corrieron tuvo miedo no sé que nuestro amigo mota se fue no quiso que le echáramos las cartas en vivo como ven entonces se las vamos a poner a catalina aguirre villa y a las demás personas que nos faltaron que la próxima sesión va a ser el martes que estemos atento el martes aquí ahora vamos a empezar a las seis a las seis de la tarde vamos a empezar miren si se están recorriendo los horarios de de los de los programas que estamos dando se están recorriendo a consecuencia de que tenemos problemas con internet nosotros aquí a partir de las ocho de la noche ya empezamos a tener problemas por eso mismo estamos recorriendo los horarios hay veces que mucho más antes ya ven el martes pasado se nos fue la señal nos veíamos no nos escuchábamos nos escuchábamos no nos veíamos entonces estamos tratando de de ir de ir viendo la manera de que ustedes no se pierdan el programa si bueno para nuestra amiga carolina dice las cartas que llegará una persona de muy lejos ese camino esa persona de llegar a dar unas buenas noticias los cuales a ella le causarán grandes alegrías grandes satisfacciones porque ahorita a pesar de todo eso que le va a venir si dicen las cartas que esas noticias lo van a recibir serán grandes alegrías pero que habrá un problema un problema de resentimiento por celos por su casa dicen las cartas carolina tú en convivencia con ese hombre moreno clarito va a recibir una buena noticia de una persona blanca madura ya pero esas noticias si son muy buenas muy muy buenas para ti porque se trata de algo económico una parte la otra dicen la carta que debe de dejar dejar de ser celosa porque en tu casa eres una persona que quiere poseer todo lo que tiene a su alrededor y acuérdate que no es así las cosas por muy materiales se compran pero la vida de los seres humanos la amistad la confianza eso se gana y se debe de ganar con cierto criterio nada que con brujería hechicería y todo ello la carta me dicen que eres una persona agresiva posesiva de que te gustan los celos si esa es una enfermedad que puedes dominar claro siempre y cuando tú quieras hacerlo si quieres autodominarte de todo disconfías eres una persona que no confía en nada ni en nadie eres una persona de triunfo en todo en lo económico en el amor en lo que tú te propongas si lo tienes el detalle es que los celos son los que te pueden llevar a perder muchas cosas de tu vida si amiga catalina dice en las cartas que te está yendo muy bien o te viene a futuro una importante suma de dinero y que te viene un cambio de vida un cambio muy importante tanto en lo económico como en el amor bueno pues con esta última tirada de cartas yo me voy a retirar si yo me tengo que retirar porque los viernes ya saben es un día muy corto este la verdad sinceramente no lo puedo creer si el rating que ustedes nos dan el a compartir el programa si la verdad dice victor manuel no las con tierras que escándalo y se falte yo si uriel faltaste no no este gracias hija gracias ya ves mira no quería que dijera su nombre y ahorita me está diciendo que que les mande saludos a su suegra y a carlitos ok muchos saludos si faltó mi saludo claro que no julio antonio sánchez torres apenas voy a mandar saludos ya terminé de este de echar las cartas katia aguirre villa este que las acabo de echar clarilú soledad dice yo también quiero ok clarilú vamos a estar atentos sandra hola hola sandrita cómo estás qué bueno me da mucho gusto hermanita ojalá y que estés bien creo que ya todo está pasando eh gracias maestro gracias gracias paulina dice cómo has estado mucho gusto en verte muy bonito tu programa gracias les agradezco y más les voy a agradecer que compartan la línea eh que la compartan con sus amigos con sus amistades con su familia con todos con todos ellos gracias chalito yo los quiero mucho a todos que dios me los bendiga me los proteja y en la bendición de nuestro sagrado señor de la santísima trinidad a cada uno de ustedes les agradezco les agradezco el que esté conmigo en el programa el que compartan mi línea el que el que nos lleven a toda la gente que nos conozcan que conozcan de este programa y a todo lo que necesite ayuda y apoyo eh podemos ayudarlo podemos ayudarlo y ahí tienen el número de un servidor si eh eh también podemos trabajar este de todas las maneras que ustedes quieran espiritualmente somos de las personas que nos portamos a ayudar a la humanidad bueno muchas gracias el tiempo se me terminó lo siento mucho la verdad me da mucha pena con ustedes pero los que quedaron pendientes la próxima semana el próximo martes vamos a empezar a las seis de la tarde los que quedaron pendientes y estén atentos inmediatamente mandarnos el link y nosotros los inscribimos para irles echando las cartas sale ok muchas gracias estamos de acuerdo punto dios me los bendiga a mí que no me olvide y que tengo fe en dios y ustedes no la pierdan y la bendición del padre y la oración del padre nuestro para todos ustedes en sus hogares en su trabajo en el deporte en todo lo que ustedes llevan y más llevarla a los hospitales a las cárceles a las calles cuidando de esos ancianitos que son abandonados que todos aquellos niños que también son olvidados en los orfanatorios también los ancianitos a todas las monjas sacerdotes a los doctores a todos los ingenieros a todas las personas que están estudiando a todos que dios me los bendiga y me los proteja hoy siempre y pasen un buen fin de semana por lo menos una oración en un día ok gracias nos vemos el próximo martes a las 6